Bueno, queremos especialmente invitar a todos los niños de nuestra comuna, niñas y niños, para que vengan a disfrutar de la celebración del Día del Niño que se va a desarrollar este sábado 8 y domingo 9 en la Alameda Manso Velasco, aquí donde estamos con algunos juegos que ya están instalándose en esta Alameda para recibir a todos los niños de la comuna para que vengan a disfrutar de esta actividad, de esta celebración. Pero como además también queremos que esta sea una celebración con un contenido, con un sentido, hemos preparado lo que hemos denominado el bullying no corre, porque en esta celebración del Día del Niño le queremos decir, no solamente a los niños, a sus papás, a sus mamás, a toda la comunidad, que el bullying no corre en Quiricó, que el bullying no es bueno, que el bullying no es positivo y que hoy día tenemos que provocar una integración, que tenemos que provocar una amistad adecuada entre cada uno de los niños de nuestra comuna, por eso queremos invitar particularmente a los niños, no solo venir a disfrutar, sino que a participar de esta corrida, junto con sus papás, con sus hermanos, con sus mamás, para que corramos todo contra el bullying este día sábado a las 11 de la mañana, aquí en la Alameda Manso Velasco. ¡Gracias!